En tu suelo Antes nunca pensé que pudiera tener ese hermoso y sutil sentimiento Que en México nació Pero cuando te vi sorprendida sentí en mi cuerpo un estremecimiento En mi corazón A ti Eres como el país fuerte, amable y feliz y te metes en el corazón Tienes toda la luz de sus días Tienes todo su fuerza en tus venas Tienes en tu mirar su alegría Y México eres tú Eres como el país fuerte, amable y feliz y te metes en el corazón Tienes toda la luz de sus días Tienes toda su fuerza en tus venas Tienes en tu mirar su alegría Y México eres tú Hoy que vuelvas aquí, si te acuerdas de mí Se podrán realizar esos sueños De nuestra juventud Porque ahí descubrí que el amor para mí es lo más importante en la vida Si me lo dabas tú A ti Eres como el país fuerte, amable y feliz y te metes en el corazón Tienes toda la luz de sus días Tienes toda su fuerza en tus venas Tienes en tu mirar su alegría Eres como el país fuerte, amable y feliz y te metes en el corazón Tienes toda la luz de sus días Tienes toda su fuerza en tus venas Tienes en tu mirar su alegría Y México eres tú Tienes toda su fuerza en tus venas Tienes toda su fuerza en tus venas Tienes toda su fuerza en tus venas